¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de Mosana? Me da muchísimo gusto saludarles y les doy las gracias por estar aquí para que un domingo más hagamos oración. No hay batalla perdida donde Dios ya ha determinado la victoria. Sé que ha sido un proceso difícil, pero yo te recompensaré si crees. Gracias Señor por llenarme de ti y porque con el fuego de tu espíritu se llena mi corazón. Te doy las gracias. Amén. Amén. Espíritu Santo, Fuente de Luz, ilumínanos. Vamos a orar. Escuchemos con atención el Evangelio del domingo 17 de noviembre del 2024. Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículos del 24 al 32. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, en aquellos días, después de la gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y los astros tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y gloria. Enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, aprended de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca, pues cuando veáis vosotros que esto sucede, sabed que Él está cerca, a la puerta. En verdad os digo, que no pasará esta generación sin que esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto el día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús mío, te doy las gracias porque has escuchado mis ruegos y sé que responderás mi oración. Espero que el video haya sido de su agrado, dejen su like y se pueda suscribir. Nos vamos a ver muy pronto con más contenido. Y aleluya, Cristo vive. Dios les bendice. Hasta el próximo día. Soy Mosana. Y adiós.